Bienvenida Santa Elena Que de Dios fuiste elegida para poner tu morada en una humilde marjada Para poner tu morada en una humilde marjada Santa Elena de la Cruz, te traigo yo mis cantares Porque eres un alma buena que se mira en los altares Porque eres un alma buena que se mira en los altares De Dios eres escogida y de la gente querida Recibe la devoción de este pueblo que te admira Recibe la devoción de este pueblo que te admira Y todos los campesinos la bienvenida te dan Y todos quieren llegar a tu templo a visitar Y todos quieren llegar a tu templo a visitar Ya todo Jalpa lo sabe También sus alrededores Santa Elena de la Cruz, reina de dulce canto Estás tan cerca de Dios Y te pido un gran favor Estás tan cerca de Dios Y te pido un gran favor Que protejas mi familia Que protejas mi nación Que nos lleves de la mano Al dueño de la creación Que nos lleves de la mano Al dueño de la creación Tú que buscaste su cruz Y con amor la cargaste Enséñame Santa Elena Que yo a Jesús no le falte Enséñame Santa Elena Que yo a Jesús no le falte Que la enfermedad lo busque Su dolor que sea mi dolor Y los niños mi tesoro Como son su gran amor Y los niños mi tesoro Como son su gran amor Del más allá has venido Para hacernos comprender Que la vida no se acaba Nada más con fallecer Que la vida no se acaba Nada más con fallecer Eres una santa buena Preferida de Jesús Eres tú mi consejera Santa Elena de la Cruz Eres tú mi consejera Santa Elena de la Cruz Visitas a San Francisco A la Virgen de San Juan Y a María de Guadalupe La Virgen del Tepeyac A María de Guadalupe La Virgen del Tepeyac Si de Roma tú viniste Y en Calpa te apareciste Recorriendo vas los montes Las ciudades cuánto existen Recorriendo vas los montes La ciudad es cuánto existen Mucha gente has aliviado De los males que padecen Y el alma has consolado De la pena que le aqueje Y el alma has consolado De la pena que le aqueje Una señora muy buena Pues ella es todo bondad Es la que Dios te ha escogido Para llevar su amistad Es la que Dios te ha escogido Para llevar su amistad Reyes Rivera se llama Esta amable señora Que Dios la cuide y la guarde Pues es nuestra bien hechora Que Dios la cuida y la guarde Pues es nuestra bien hechora Ya con esta me despido Recibe la gratitud De todos los que te quieren Santa Elena de la Cruz De todos los que te quieren Santa Elena de la Cruz Que Dios la cuide y la guarde Que Dios la cuide y la guarde